Oración de la noche Amado Dios, después de este largo día, me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy. Gracias porque aún en medio de las pruebas y las triplaciones, tu amor y tu bondad me permiten continuar y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Te pido de corazón que me brindes un canso reparador. Permíteme dormir plácidamente para así al despertar mañana, vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones, comada de victorias y nuevos regalos. Permíteme trabajar con amor y oriéntame para agarrar los cambios donde crecerá mi próxima cosecha. Mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado, por favor observa mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos, lejos del enemigo malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros anhelos. Sé nuestro amigo ahora y siempre, nuestra constante compañía y nuestro protector. Ayúdanos para que nada ni nadie nos robe la paz interior. Enséñanos a aceptar el presente para entender, aprender y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza. Señor, te pido que esta noche seas tú, esa hermosa luz que durante el día ilumina mis pensamientos. Empápame de tu bondad en cada una de mis acciones y pensamientos. Relájame para que tu virtud, que todo lo puede penetre en cada célula de mi ser. Para que al despertarme mañana, me sienta tan cual que sientes tú cada día, sereno, compasivo y lleno de amor, tanto para mí mismo como para los demás. Confío en ti y sé que si tú estás a mi lado, nada me hará falta y mis días serán de revocijo, esperanza, dicha y abundancia. Y las pruebas que tenga que superar en esta hermosa escuela llamada vida, serán con conciencia y sabiduría, sabiendo que no hay mal que por el bien no venga. Porque tú solo quieres mi perfeccionamiento para cuando viva contigo en tu casa, ya sepa cómo actuar bajo tus leyes de puro amor. Amado Dios, ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás verían otro amanecer. Por eso, hoy te doy gracias por tu amor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí, pero sobre todo te doy gracias por el suplime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar. Gracias, Señor, por el hogar que cobijará mi sueño esta noche, por los alimentos que hay en mi mesa a diario, por las ilusiones que hay en mi alma. Gracias, porque sé que tú estás conmigo, llevándome por caminos santos y buenos. Y al iniciar el día de mañana, quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Amor, rodeanos con tu amor, apóyanos en realización de nuestras tareas cotidianas, en el hogar, en el estudio, en el trabajo, ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhelan nuestro corazón. Y aprovecho esta oportunidad ahora que ya estoy relajado, relajada y más cerca de ti que nunca para pedirte este favor que ando precisando. Mantén tus ojos cerrados y pídele a Dios todos tus sueños y anhelos. Hazlo de corazón, ahora mismo te está escuchando. Amado Dios, gracias porque sé que tú escuchas mi oración. Gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación. Y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos. Antes de dormirme, quiero dejar esta noche en tus manos, te pido que cuides de mí y de todos mis seres queridos, que nos concedas un buen descanso. Que mañana sea un día colmado de oportunidades, propósitos, bendiciones y bienestar. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Salmo 116 Ya puedo dormir tranquilo. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida ahorraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera. Y Él vino en mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte. Me secaste las lágrimas. No me dejaste caer. Mientras tenga llovida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. Como votaré, mi Dios, vagarte todas tus bondades. Mostrándome acreditido y orando en tu nombre y cumpliendo de mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duelo ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!